Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy comenzamos con la página número 15 para nuestro libro de bordado. Vamos a dividir nuestra página en seis cuadros más pequeños. Aplicaremos el punto de hilván. Recuerda que las páginas de nuestro libro miden 17 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo. Así que vamos a dividir esta página en seis cuadros más pequeños. Aplicamos el punto de hilván para marcar las divisiones. El punto de hilván fue uno de los puntos que también vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Listo, así nos quedan las divisiones. Ahora sí, vamos a comenzar a bordar. Nos apoyamos con un lápiz y comenzamos a dibujar unas curvas en el primer cuadro superior. Vamos a dibujar tres ramitas y enseguida dibujaremos la forma de unas hojitas. En este primer cuadro de la página número 15 vamos a bordar unas flores lavanda. Comenzamos. Aplicaremos el punto de tallo en las ramitas. Vamos a utilizar tres hebras de hilo de madejas maulín y una aguja del número 6. El punto de tallo se realiza de esta forma. Insertamos nuestra aguja y por detrás reinsertamos justo la mitad del punto y jalamos. Y así poco a poco vamos aplicando el punto de tallo sobre las líneas. El punto de tallo también es uno de los puntos que vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Si aún no comienzas a realizar tu libro de bordado y quieres hacerlo, puedes dejarme todas tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. También puedes encontrar todo el contenido gratuito clase por clase explicada paso a paso en mi canal de YouTube Bordando Arte. Listo. Aplicamos el punto de tallo para las tres ramitas. Ahora sí, comenzamos a bordar las flores. Para realizar las flores lavanda vamos a aplicar el punto de margarita. Y vamos a utilizar seis hebras de hilo de madejas maulín y una aguja del número 16. El punto de margarita se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. Sobre el tallo insertamos nuestra aguja y jalamos. Aplicamos el siguiente punto de margarita. Por el lado contrario del tallo vamos a aplicar el siguiente punto de margarita. Avanzamos con el siguiente punto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En la rama vamos a aplicar 3 puntos de margarita, insertamos nuestra aguja sobre el punto de tallo y aplicaremos el primer punto de margarita, ahora aplicamos los puntos de margarita justo al lado del punto de margarita que acabamos de realizar Listo, hemos aplicado 3 puntos, nuevamente repetimos los pasos aplicando 3 puntos de margarita ¡Gracias! Y así de hermosísimas nos van quedando las florecitas lavanda Ahora continuamos bordando las hojitas Preparamos nuestra aguja de número 6 y 3 hebras de hilo de madejas Moulin Sobre las hojitas vamos a aplicar el punto de relleno o también conocido como punto satén Si has realizado las clases anteriores, este punto ya lo conoces, lo vimos también en el mostrario de las 41 puntadas diferentes ¡Gracias! 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 Ahora si terminamos de bordar las primeras flores de esta página número 15 para el libro de bordado que estamos realizando Si te ha gustado la clase recuerda suscribirte a mi canal de Youtube Bordando Arte y activar las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase Y no olvides dejarme tu like y tus comentarios, pues me motivan a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Espero ver tus avances en nuestro grupo de Facebook, el Club Bordando Arte. Y si tienes dudas sobre el libro de bordado que estamos realizando, déjame todas tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. Sin más por el momento me despido y te espero en la próxima clase para realizar el siguiente bordado.